Música Gracias por continuar con nosotros en Cultura Agro Innovando con Vos. Precisamente seguimos hablando sobre la producción nacional de café. Hay muchas plagas y enfermedades que afectan estas plantaciones. A continuación en nuestro segmento, la agricultura de hoy, queremos presentarle el trabajo y el acompañamiento que se le viene dando a las familias que se dedican a este rubro, sobre todo para prevenir estas plagas y enfermedades y para que ellos tengan buenos rendimientos en la producción. Así que veamos a continuación. Música Lo que son los caturras, que todavía hay un poquito dentro de la comunidad. El productor ha venido adoptando nuevas variedades, sobre todo resistentes a plagas y enfermedades. Como se han mitigado lo que son estas plagas, estas enfermedades, tenemos los diferentes manejos, lo que es la parte de, en el caso, ¿verdad? Cuando hay la de, tenemos que desombrar, cuando hay mucha pluviosidad, porque aquí normalmente estamos en un clima pues variado. Hay días que tenemos sol, otros días que tenemos neblina, brisa y eso pues hay alta incidencia en, prácticamente en tres plagas y enfermedades. La arroya, el pellejillo, el ojo de gallo. Muy poca incidencia en lo que es, posteriormente a lo que es la broca de café. Entonces, INTA ha venido trabajando con pequeños y medianos productores, ¿verdad? En cuanto a la elaboración de caldo sulfocálsico, de bioinsumo, de abono orgánico. Entonces, esto, ¿verdad? Nos ha bajado un poco la incidencia. Como son hongos, ¿verdad? Esto se disemina fácilmente en cuanto a lo que es el follaje, ¿verdad? Tenemos bastante afectación y, lógicamente, nos afecta, en el caso de la antragnosis, nos va a afectar lo que es el grano, el musílago. En el grano, aquí no tenemos la afectación, pero lo que es el musílago, ¿verdad? Esto se pega y a la hora de lo que es el beneficiado, la máquina daña lo que es el grano. Entonces, hay desperfecciones en cuanto a calidad. Y, de hecho, la planta, pues, se nos debilita. Como son pocas áreas las que ellos manejan, entonces, han venido manejándola en un buen ritmo agronómico, por decirlo así. En otro año, ¿verdad? Lo que era la parte de abono, esto estaba bastante caro. Entonces, el productor se limitaba. Hoy en día, pues, gracias a Dios y al buen gobierno, está accesible lo que son los abonos después, posteriormente a la cosecha, que es cuando más el productor lo requiere. El periodo de cosecha está, bueno, como le digo, va un poco tardío. Entonces, iniciamos de noviembre y venimos casi finalizando a mediados de febrero. Esto debido, como le vengo repitiendo, a cambios climáticos, que hay días soleados, hay días lluviosos. Y esto nos permite, ¿verdad?, la gran incidencia en cuanto a lo que es la maduración del grano. Porque esto también, mayor pluviosidad, el grano madura más rápido y este tiende a caer días soleados, pues, él, pues, aguanta un poquito más. Y podemos ver acá, a este árbol todavía nos falta, ¿verdad?, una segunda mano, porque todavía tenemos granos entre maduros y otros que están apenas iniciando lo que es la parte de maduración de la cereza. Buenas, bienvenido a Coffee Lovers, pasen adelante. Coffee Lovers es un negocio o un proyecto que surgió como una idea junto a mi esposa para ofrecer a todas las personas que visitan San Rafael del Norte un poco del café de calidad que nosotros producimos aquí. Nosotros siempre habíamos analizado que no era posible que, estando en San Rafael del Norte, donde teníamos pueblos privilegiados debido a la altura en la que nos encontramos, y que por eso se cultiva uno de los mejores cafés. No hubiera una cafetería de especialidad donde los turistas pudieran degustar este importante producto como es el café. En San Rafael del Norte, una gran cantidad de pequeños productores se dedican al cultivo del café. Un trabajo que hacen de manera muy apasionada. Y en nuestro caso, hemos seleccionado casualmente a pequeños productores que hemos identificado que tienen calidad de café, a quienes nosotros les compramos, para posteriormente continuar con el proceso. Ya que nosotros nos encargamos de tostarlo, de empacarlo, y por supuesto de servirlo en nuestras cafeterías. Después de seis años de existir Coffee Lovers, nos hemos dado cuenta de que efectivamente era una idea muy bonita, ya que muchas personas han tenido la oportunidad de visitar San Rafael para degustar del café que aquí se produce. Eso a nosotros nos ha motivado, obviamente, a ir mejorando cada vez más, para que nuestros clientes tengan una experiencia que les recuerde que en San Rafael del Norte hay un lugarcito donde irse a tomar un buen café. Nos hemos especializado mucho en lo que son los diferentes métodos de preparar el café, aquellos métodos no tradicionales, como por ejemplo la prensa francesa, el sifón, el quémex, B60, la moca italiana, que son experiencias diferentes. Es el mismo café, pero en cada uno de ellos nosotros vamos a poder apreciar las características de este valioso grano como es el café. Hace cuatro meses abrimos nuestra segunda sucursal en Esteliz. Empezamos hace seis años y empezamos poquito a poquito. En ese momento empezamos cinco colaboradores. El día de hoy, incluyendo al personal de Esteliz, somos en temporada alta, sobre todo, hasta 30 personas que estamos laborando en Coffee Lovers. Y esto para nosotros es una gran satisfacción. Ya que cuando pensamos en este proyecto, ese era uno de los motivos también de crear Coffee Lovers, que era darle oportunidad a otras personas de trabajar aquí. Y los que estábamos trabajando fuera y queríamos volver a San Rafael, poder tener nuestra propia fuente de empleo. Aquí casi siempre contratamos hombres y mujeres. Para nosotros es muy importante la equidad de género. Y un tema muy importante para nosotros es la educación de calidad. Nosotros estamos formando a estos muchachos. Les estamos enseñando y compartiendo lo poco que nosotros sabemos sobre el café, porque el café es un mundo muy amplio. Y hemos formado a nuestros baristas desde cero. Hemos formado a los muchachos en atención al cliente, a nuestro personal de cocina. Así que todos juntos estamos llevando adelante este proyecto, que hasta el día de hoy, gracias a Dios, está siendo un éxito. Ponemos el café, lo empacamos a como usted vio, le ponemos la etiquetita. Y esta bolsa que es personalizada de San Rafael del Norte, tiene la iglesia, acá tiene Coffee Lovers y acá una historia del café que nosotros tenemos. Dice que tiene el registro sanitario, el código de barra, cómo prepararla en español y en inglés, pues porque los principales clientes de este café son clientes que están en el extranjero o nicaragüenses que ven en el extranjero y lo quieren llevar de regalo. Es una cafetería con un estilo vintage. Hemos decidido poner en nuestra decoración, utilizar en nuestra decoración algunos elementos antiguos que en algún momento pertenecieron a algunas familias de aquí de San Rafael, incluyendo las nuestras, por supuesto. y que traen muchos recuerdos a nuestros clientes al momento que están haciendo un recorrido por nuestras instalaciones, algunos de ellos explicándole a sus hijos para qué servían estos elementos, cómo funcionaban, y que el día de hoy solo son recuerdos. Y muchas veces esas son las pláticas en las mesas de nuestros clientes, la decoración que tenemos y disfrutando del cafecito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!